¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 La Hora de la Vida Vete, caudez, sin duxoegi, Seguis pibar karbaz, Idean dulci gabe, Vegien samaní euste, Eure neten gabeko joanak, Zauriak zentatu no dizizu euste. Eskutike, Da era manazan, Axorike, zibideak zenten. Ez gaitezen jari, Ez gaitezen jari, Ez gaitezen jari, Ez gaitezen jari, ¿Qué tal es Dios? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!